Bogotá fue el escenario para que jóvenes cristianos compartieran del Evangelio en 10 localidades. El Grupo de Jóvenes de Casa sobre la Roca, TMT, desplegó a 170 jóvenes misioneros con edades comprendidas entre los 10 y 25 años en una serie de misiones de ayuda social y evangelización que abarcaron 10 localidades de la capital colombiana. La iniciativa, que tuvo lugar en Bogotá, se enfocó en brindar asistencia a diversos sectores de la población. Entre las actividades realizadas se encuentran visitas a hogares geriátricos, fundaciones de niños de grupos vulnerables, entrega de desayunos a habitantes de la calle, evangelismo en parques y centros comerciales, así como servicio en iglesias ubicadas en comunidades vulnerables. Todos los jóvenes hemos estado evangelizando, acompañando geriátricos, haciendo diferentes actividades en fundaciones con niños y básicamente como llevándole el mensaje de Dios a diferentes personas. Hoy los invito a que pierdan el miedo, a que de verdad se pongan la armadura de Dios y se atrevan a hablar de Dios. Y no esperen a una misión así tan grande, sino puede ser en el taxi al que se subieron, con sus compañeros de la universidad que no creen, o tal vez con esas personas difíciles en su familia. Atrévanse a hablar del evangelio. No me pareció chévere. Chévere que estuvieran acá en el parque donde hay tantos niños, tanto eso, para que un mensaje de estos, algo se llevan a los niños, algo se llevan a los niños en el corazón. Esto trae mucha bendición, especialmente para la familia, ¿no? Une mucho la familia y de verdad que hoy se necesita tener mucha actividad familiar. Entonces me parece bueno por ese lado. La labor de estos jóvenes misioneros no solo se limitó a la entrega material, sino que también se centró en compartir mensajes de esperanza y fe. Las visitas a hogares geriátricos y fundaciones de niños vulnerables brindaron momentos de alegría y compañía a aquellos que a menudo se sienten marginados. El evangelismo en parques y centros comerciales llevó mensajes de amor y paz a lugares públicos, impactando positivamente en aquellos que se encontraban allí. Creo que el evangelismo no se trata de solo viajar a lugares remotos donde nadie conoce. Creo que el evangelismo nace en el corazón de nosotros cuando somos generosos, cuando damos una actitud de amor, una actitud de perdón. Reto a toda la iglesia a que podamos ser como Jesús fue, que sin importar el protocolo, el estrato, sin importar dónde estás tú, dónde está esa persona, puedas ir y pedir perdón, puedas ir y ser generoso. Los jóvenes no solo fueron portadores de ayuda material y espiritual, sino que también se convirtieron en agentes de cambio que inspiraron a otros a unirse a causas nobles. Su entusiasmo, empatía y dedicación dejaron una huella positiva en las comunidades visitadas.